Quiero saludar de modo especial a los servidores de la Noche de Caridad y del Hogar de Nazaret de la Diosa de Mar del Plata por la atención a las personas en situación de calle. Muchas gracias por lo que hacen. Especialmente lo que me cuenta el Obispo Gabriel, que han alquilado dos hoteles para tener más lugar para todos en el crudo y húmedo invierno de la costa marplatense. Gracias a todos, laicos, laicas, pastores, benefactores de la Iglesia y todos los sectores para atender a Cristo en el rostro de los hermanos más pobres y marginados. Ahí está Cristo. El centro del Evangelio son los pobres. Gracias. Gracias de corazón por lo que hacen.